A la recta final llegan los segundos Juegos Comunitarios por La Paz en la ciudad de Valledupar. En las diferentes disciplinas deportivas se empiezan a conocer los ganadores de estas justas luego de los partidos que se realizaron el fin de semana en la capital cesarense. El equipo Casimiro Maestre en la categoría juvenil es el ganador de la disciplina de voleibol. Nos han unido, aquí es la muestra, estamos todos unidos, venimos a acompañar a nuestro equipo, pues estamos felices y le agradecemos por esto. Nuevamente el equipo de Huacoche es protagonista de los segundos Juegos Comunitarios al quedarse con el título de juvenil fútbol frente a Atlético Valledupar del barrio La Nevada tras vencerlo dos goles por uno. Los Juegos Comunitarios me parecen extraordinarios, son uno de los mejores Juegos que han, desde el año para acá he participado y son juegos excelentes. Asimismo, el equipo del corregimiento de Huacoche se alzó como campeón de los Juegos por la Infancia en la categoría pre-infantil, en la definición, desde el tiro penal derrotando a Real Talento Vallenato. Todo es cuestión de felicidad, netamente al 100, aquí correspondiendo, defendiendo posteriormente el campeonato del año 2016, que lo contrarrestamos de la mejor manera, hoy en el 2017 estamos defendiendo el título. Mientras que en la categoría infantil, el equipo crack derrotó 4 por 1 a Pininos en más. En el fútbol corregimental, disputaron el tercer y cuarto puesto La Mina y La Vega, empatando 3 por 3, ganando La Vega 5 por 4 en penales. La final la jugaron Huacoche versus El Perro, ganando Huacoche con tres tantos por cero. Me siento muy feliz porque ganamos los Juegos por la Infancia, gracias a Indupal y a mis compañeros. En baloncesto pre-juvenil, categoría femenino se enfrentaron Leones de Judá ante el equipo Revelación, ganando Leones de Judá en la categoría Cacique logró el campeonato del equipo Revelación 2000. En baloncesto Sirenas se alzaron como ganadoras del equipo Las Cacicas, las cuales se impusieron ante el equipo de Inspecán. Aún faltan por conocer sus campeones los deportes de softball, fútbol de salón y dominó. En este último, la final se llevará a cabo el 10 de diciembre a las 4 de la tarde en la Plaza Alfonso López.